Contamos con una experiencia de 15 años colocando nuestros videos en internet para que los estudiantes de todo el mundo puedan aprender el mandarín. Tenemos más de 50 estudios, incluidos mandarín general, mandarín de comercio y de turismo para niños. Los estudiantes logran buena interacción con los profesores a través de los diferentes medios. Este programa cuenta cada año con estudiantes de todas partes del mundo y una de las regiones más destacadas es Latinoamérica, importante socio comercial de China. Pienso que nuestro colegio es una importante plataforma para la cooperación con universidades latinoamericanas. Esperamos reunir socios en América Latina a través de nuestra plataforma. Creo que en América Latina existe necesidad en esa área del idioma y en ese sentido y veo muchas potencialidades para la cooperación y el desarrollo. Gracias a programas como este, el mandarín cautiva a cada año más personas y quién sabe, podría ser el idioma del futuro.